Saludos, queridos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube de Alicia la Psíquica. Hoy es lunes 6 de septiembre del 2021 y como siempre ya saben, les mando un enorme y cariñoso abrazo a todo ese lindo público que está siempre pendiente de mis videos. Antes de comenzar con esta lectura de cartas, quiero hacerles una atenta invitación a mi página web alicialapsíquica.com para que puedan ver todas las cosas que están en especial durante todo el fin de semana feriado que termina hoy hasta las 12 de la noche. Vayan a la página web de alicialapsíquica.com para que vean las ofertas que hay en este momento que no van a durar más que solo ahora. Bueno, están desde el viernes. Pero ahí se termina. Así que ya lo saben. El día de hoy, queridos amigos, voy a hacer esta lectura para los fugitivos más buscados. El señor Larry Ramos y Ninel Conde. Yo no quería hacer este video realmente porque hay mucha gente que ya hizo videos de ellos. Pero al final me decidí porque la gente es muy insistente, ¿verdad? Bueno, aquí estoy para complacerlos a todos mis seguidores que me han pedido por este video. No voy a hablar de cómo se fue, cómo se escapó, que si se quitó, que si no se quitó el collarín que le habían puesto en el pie. Porque eso ya todo el mundo lo conoce, ya todo el mundo lo sabe por medio de las noticias de farándula. Y pues cualquier cosa que yo diga respecto a ese tema ya todos lo conocen. Lo que voy a enfocarme en este momento, en esta lectura de carta es qué es lo que va a pasar con el futuro tanto de Ninel Conde como el futuro de Larry Ramos. Eso es la razón por la que estoy haciendo esta lectura. No voy a hablar de lo que hicieron, de lo que me hicieron. Vamos a hablar qué les espera tanto a él como a ella. Y por qué razón ella está metida en este embrollo tan grande del cual ahora no sabe cómo salir. Ok, así que espero que les guste esta lectura. Que vean el video y compártanlo con todo el mundo. Con todo lo que ustedes quieran. Yo de antemano les doy las gracias por todo ese apoyo y les mando otro gran abrazo. Y sin más esperar voy a comenzar con esta lectura. Predicciones para Ninel Conde y Larry Ramos. ¿Qué les espera después de todo lo que están pasando? En primer lugar las cartas dicen que esto no es algo que les está pasando por casualidad. Esto es algo que ellos se lo buscaron, ellos lo trabajaron de esta manera. Tanto Ninel como el señor este con el que se casó ella de mentiritas. Porque si se casó en México pero de mentiritas. Bueno, todo esto fue planificado como un proyecto de negocios por ambos. Él es el que ponía la, ya saben, la manera de armar los planes de fraude de dinero. Y ella se encarga o se encargaba de esconder este dinero de una manera muy tradicional. Que es el lavado de dinero en negocios que ella tiene. En México y aquí en Estados Unidos tiene uno que otro negocio ahí. No son grandes negocios. Pero si son como para taparle el ojo al macho como se dice vulgarmente. No son negocios muy prósperos pero son negocios que están ahí como pantalla. Porque vamos a ver. Aquí me dicen las cartas que el dinero que este señor le ha estafado a tanta gente. Que es por el cual está siendo enjuiciado. ¿A dónde se fueron tantos millones? ¿Verdad? Más de 20 millones. No se pudieron esfumar en el aire. Porque ahora resulta que el dinero no aparece por ningún lado. No. Sí está en algún lado. Y está en unas cuentas. Bien escondidas que están siendo administradas por la señora Ninel Conde. Así que inocente, inocente ella no es. Es un proyecto de negocios que formaron los dos. Ella como su cómplice en ayudarle a cómo desaparecer esos millones. Lavarlos y por otro lado involucraron a mucha gente para esconder todo este dinero. Bueno, tanto la familia como del señor Larry y la familia de Ninel están involucrados en este lavado de dinero. Pero esos millones están en algún lugar de esta gente. Esta gente los tienen bien escondidos, bien guardados. Ahora bien, ¿qué va a pasar con Ninel Conde? Porque obviamente, aquí las cartas me lo ponen muy claro. Que ella ha sido tan responsable como él. Primero, por esconderle todas las artimañas que hizo para robar ese dinero. Segundo, por ayudarlo a lavar ese dinero y salirse con la suya. Ella siempre está como, ¡ay, yo no sé nada! Este... Yo no sabía que él se dedicaba a esto. Y perdónenme por fingir la voz de ella. Yo no tengo nada en contra de ella ni del señor. Esta es una lectura de cartas que el público me pidió. Y yo digo lo que veo. Pero esa es la actitud que ella toma ante las cámaras cuando le preguntan, cuando la cuestionan sobre este suceso. Yo no sabía nada. Yo esto, yo aquello. Pero aquí de las cartas dicen que ella está tan involucrada en ese fraude como el señor Ramos. Están hasta el cuello los dos. Ella por ayudarlo, por esconderlo, por ayudarle a escapar. Porque es obvio que fue ella quien lo hizo. Por tenerlo bien resguardado en un lugar donde nadie lo va a encontrar. Pero ¿saben qué? La búsqueda va a ser muy grande. Y lo van a sacar del rincón donde está metido. Y eso no es todo. Aquí las cartas dicen... Que la señora Ninel... Va a haber dos cosas negativas que le van a suceder. Una... Que va a perder totalmente la custodia de su hijo. No va a recuperar jamás en la vida la custodia del niño. Que ahora en este momento se encuentra bajo la custodia del padre, el señor Medina. A Ninel Conde ya no se le va a dar la oportunidad de poder tener a su hijo en su custodia nunca más. Porque ningún juez que esté cuerdo de acá le va a ceder custodia alguna a una persona que se dedica a actos tan delictivos como robar, estafar y lavar dinero. Así que es una señora que poco a poco, con sus propios medios, con sus propios pasos, se ha ido metiendo en el mundo de la delincuencia. Y ahora es una criminal porque ha hecho cosas que son considerados delitos muy grandes. Entonces, como ayudar a escapar a una persona que está siendo investigada y que está siendo enjuiciada con un brazalete en el tobillo, eso es un gran delito que ella ha cometido. Y eso, ahí viene la otra cosa mala por la cual ella tiene que pasar. Dice que ella va a perder, debido a todo esto que ha hecho en apoyo a este señor, va a perder su libertad. Y hay mucha probabilidad, como un 99% que ella vaya a tener que pagar con cárcel el delito que cometió de ser cómplice de un fugitivo. Así que no le esperan cosas lindas a Ninel Conde. Y aparte, su popularidad se va a venir totalmente abajo. Ya no va a tener el mismo éxito que ha tenido. Aunque toda la gente que la conoce saben que Ninel Conde siempre ha tenido cosas escondidas. Y nunca ha sido trigo limpio, nunca ha sido una persona limpia total. Siempre ha escondido cosas. Porque cada marido que le ha tocado han sido cada fichita, por ejemplo. El señor este Medina no es ninguna blanca paloma, ya todos lo conocen, ¿verdad? Es una persona que también se dedica a cosas ilícitas. Solo que él es más listo que el señor Ramos, que Larry Ramos. Es mucho más listo. Y tiene más gente poderosa que lo apoya. O sea, cómplices. Influencias, como dicen en México. Y de un Medina, que es una persona también que tiene lo suyo, cayó con este señor Larry Ramos. Que la convenció con la opulencia del dinero. Porque si no acuérdense, ¿a dónde se fueron de luna de miel cuando hicieron esa boda falsa en México? A Turquía, a celebrar su luna de miel. Con todas las... ¿Cómo se dice? La extravagancia del dinero. Porque él le mostró un mundo que ni el Conde no conocía. Y es tener dinero de sobra para hacer lo que se le dé la gana. Y ella, que es una persona que, por cierto, sí es muy trabajadora, porque le gusta mucho el dinero. Y mayormente, si se lo pone de una manera fácil, que le pintaron la historia, que lo iba a ganar de manera muy fácil y sin riesgo. Pues a ella se le abrió un poco más la ambición, más de lo que ya es. Porque ella es una mujer muy ambiciosa. Que le encanta el dinero. Y esta vez dijo, no, yo esta oportunidad no la dejo pasar. Y yo voy adelante con este hombre, con este negocio. Y después, ya no voy a necesitar trabajar. Pues qué pena. Porque sí va a dejar de trabajar. Porque va a estar privada de su libertad. Porque ella también va a ser enjuiciada por cómplice. Y por lavado de dinero. Pero, ya sabemos que cuando el FBI investiga, escarba y escarba hasta que encuentra lo que busca. Y estos tienen mucho dinero escondido en negocios sospechosos. Porque ahí es donde lavan el dinero que se han robado a todas estas personas a las que las estafaron. Imagínense que a la señora Alejandra Guzmán le estafaron, creo que con tres o cuatro millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Bien guardado en los negocios falsos de Minel Conde. Y también, gran parte de la familia del señor Larry Ramos, tiene otra parte de ese dinero bien escondido. E incluso hasta el hombre este que salió dando declaraciones que había sido su socio y que según él le robó 350 mil dólares, también él está involucrado en ese dinero fraudulento que tienen escondido. Así que no se haga el víctima. Él está nomás haciendo eso para llamar la atención del FBI y que le quiten la atención a Larry Ramos. Pero no, eso no le va a servir de nada. Porque también él va a salir bien embarrado porque él también tiene bien metida la mano ahí. Así que él no es ningún víctima del señor Larry. ¿Cómo terminará toda esta historia de Minel y este señor? Pues van a terminar muy mal. Cada quien pagando una condena por los delitos que han cometido. Así que señora Minel Conde prepárese porque le esperan días muy oscuros, muy tristes y que en su recuerdo va a quedar nada más cuando usted tenía fama y que tenía éxito con todo lo que hacía. Porque esto de que le caiga cárcel no le va a venir bien a su carrera. Eso la va a devaluar y la va a poner como la piltrafa y la señora delincuente que es. Entonces, el que se va a quedar muerto de la risa por todo esto que a usted le está sucediendo y que le va a suceder es el padre de su hijo que le está pidiendo a Dios que usted vaya a presa. Porque de esta forma usted no tendrá ninguna más mínima posibilidad de recuperar la custodia de su hijo. Ese es el panorama oscuro que le espera a Minel Conde. Y a Larry Ramos también lo van a condenar, también va a llevar cárcel porque es un delito que ha cometido. Y aunque se esté escondiendo en este momento, si debajo de una piedra se mete, de ahí lo va a sacar la policía. El FBI está involucrado. Y a estos no se les escapa nada. Estos no quitan el renglón del dedo hasta que no encuentran la sabandija que se esconde debajo de las piedras. Así que queridos amigos, espero que esta lectura de cartas les guste. Por favor, compartan el video para que mucha gente sepa lo que a Minel Conde le espera. Mira, un futuro oscuro, negro y sin ningún éxito de nada. Será privada de la libertad y será culpada por todos los fraudes que este hombre ha hecho porque ella es cómplice. Ella le ayuda a esconder el dinero. Que no diga que yo no sé nada, yo no sabía que él hacía eso. Porque ella disfruta de ese dinero también. Si en algo le interesa a Minel Conde recuperar a su hijo, va a tener que hacer muchos méritos con la justicia para que pueda tener por lo menos derecho a visitar a su hijo. Pero custodia de él no la tendrá jamás. Espero que a todos ustedes les guste este video. Como siempre, me despido con otro abrazo y dándole siempre las gracias por ver el video. Y gracias por sus likes y por cualquier comentario que quieran dejar. Los veo en el próximo. Bye. Bye.